Música mieli A couple Mas A Podar A Podar Una para como foquito, no lo veo tan chiquito Lo que digan o comparen, yo me quedo normalito Te saco la vaina blanca, ciento y pico Rula y amaneció como el coro de este disco Los panties de tu mujer se callen como te cachis Bájale a tus movies que tú no eres mariachi Me gustan estas chapas porque estas crachis Que la chiquita en calle, tú corres más que el mismo Feliz Sánchez, tú quieres que te cachis Yo quiero de abogos, el DJ se dando para Como en su tiempo roba el edificio rojo Está caliente como un bloque Leo Dame esas jucos que ya quiere que la doblen Tú 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 PRESIDU cheerful Va vida currú, va vida currú, va vida currú La ponérdela a mi comoda 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 Llegó el currú, el rol de muela es la nueva. No cualquiera que me llega, soy un estratega. Me fundí como el pegue y me rayó una ceja desde chamaquito picante como un pan de abeja. Y yo sí vengo de atrás, ¿de qué me voy a quejar? El corazón vacío como un festival del guá. Me metí una mola y tengo la nota elevada que me tiene la ñema como el caco de avanzar. Diablo que lío, estoy de nuevo amanecido. Si yo bebo y si yo gato es con lo mío, todo y más que decidío. Dale suelta a tu que está todo frío. Que llegó el envío y estoy brindando por todo lo que sufrió. Por la de más del que quiere ver me jodío y que todavía no ha podío. Ellos están llenos y tú y yo vacío. Valvia el currú, Valvia el currú, Valvia el currú, Valvia el currú, Valvia el currú. Me ponétela, me enchinala, ponétela a mi cómoda. Tietela, me enchinala, ponétela a mi cómoda, ponétela a mi cómoda. Ponétela, me enchinala, ponétela a mi cómoda. Que te la me chinana, ponétela en mi cómoda Pa' quien ni te ve, venimos a pararte de esa silla Pa' quitarte el liso negro y renovarte la carilla Después date una golpiza, tú no te valices Hijo mío de nacimiento, tú nada más me llevas visa No lo metes ni lo sacas, todo lo que te hace copita Mintiéndote a ti mismo como el novio de Lupita Conmigo no hagan falacia, que yo soy la diferencia Le pasé a 300 mil, me le robé la diligencia Ponétela en mi cómoda, ponétela en mi cómoda Ponétela en mi china, ponétela en mi cómoda Ponétela en mi cómoda